Con devoción, el pueblo de Pérez Celedón vivió las procesiones de la Semana Santa que fueron organizadas por la parroquia San Isidro Labrador. El Viernes Santo se llevó a cabo una de las actividades que requirió mayor preparación. Hablamos del Santo Viacrucis. Que este Santo Viacrucis nos lleve también a nosotros a meditar, a contemplar cada paso, cada momento que Jesús vivió. Entonces, para los que nos van a hacer las representaciones y para todos y cada uno de nosotros que este Santo Viacrucis nos lleve a meditar, Señor, todo lo que tú hiciste es por mi vida. Decenas de actores participaron en la dramatización de 12 de las 14 estaciones. Que un ángel del cielo bajó a conformarlo para que ese cáliz pudiera tomar en soledad. El recorrido inició en el atrio de la Catedral de San Isidro del General, con el juicio de Poncio Pilatos, donde el pueblo condenó a Jesús a la crucifixión. El recorrido llegó hasta el costado norte de la Catedral, donde se llevó a cabo, ante la vista de los fieles, la crucifixión de Jesús junto a los dos ladrones. En verdad, eres hijo de Dios. Baja de esa cruz y entonces veremos y crearemos en ti. Hijo de Dios, es lo que en verdad dices. Baja de ahí, sálvate y salva a nosotros también. Para este domingo de resurrección en la ciudad de San Isidro del General, se realizó una eucaristía, donde se recordó de manera especial el día y se encendió el Sirio Pascual, que representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la ascensión, cuando Jesús subió al cielo. También se llevó a cabo una procesión por las principales calles de la ciudad. La vida, porque Cristo ha resucitado. Durante este día último de la Semana Santa, Cristo triunfó sobre la muerte y con esto abrió las puertas del cielo. A entregarnos nosotros mismos como creyentes, para que el pueblo de Dios siga adelante, para que nuestras futuras generaciones crezcan. Y lo vamos a decir, yo me levanto, pero en el nombre de Jesús y como Jesús lo hizo en la cruz. También se realizaron confesiones durante la Semana Santa, la procesión del Domingo de Ramos y otras actividades.